¡Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes! Hola, muy buenas, bienvenido al curso de fotografía callejera. Hoy empezamos el módulo 2, la velocidad de obturación lenta en la fotografía de calle. Este es un tema muy bonito, muy sencillo de aplicar a la fotografía y que da a nuestras imágenes un gran impacto visual. El espectador se va a quedar un rato mirando nuestras imágenes como diciendo ¡Vaya, qué fotografía más técnica! Y la verdad es que lo es y es súper sencillo de hacerlo. Con esa lección vas a empezar a hacer ejercicios. Vamos a salir a la calle y vamos a encontrar y vamos a hacer fotografías aplicándole movimiento. Voy a empezar este tema explicándote de una forma muy breve que es la velocidad de obturación. Es una de las formas que tenemos de regular la luz que entra a nuestra cámara. Variando la velocidad de obturación vamos a conseguir resultados muy distintos en nuestra fotografía. Congelando la imagen en velocidades altas o dando movimiento a la escena con velocidades más lentas. Como te he dicho es una de las formas más bonitas y más simples que podemos aplicar en nuestra fotografía. Consiguiendo imágenes potentes y con muchísimo recorrido visual para el espectador. Ya que quien visualice nuestra foto se va a dar cuenta de la técnica que hemos aportado en nuestra fotografía. Te voy a enseñar ahora mismo la misma fotografía hecha siete veces con velocidades distintas. Y vas a ver el cambio que da de una a otra y sobre todo el cambio final que es la fotografía que nos vamos a quedar. Te va a gustar. De esta fotografía a esta fotografía hay un segundo de diferencia. Sí, solo un segundo de diferencia. ¿Con cuál te quedas? ¿Verdad que te quedas con esta? La primera fotografía pues es una simple fotografía. Es una fotografía que realmente no nos dice nada. Hay una muchacha sentada consultando su teléfono móvil y hay gente que está pasando a su alrededor. Quédate con esto. Cuando haya gente y más en perpendicular a nosotros que va andando y hay alguien parado. Es ahí cuando tenemos que utilizar la velocidad de obturación lenta. ¿Para qué? Para darle importancia justamente a eso. A quien no se mueve. Antes de explicarte esta fotografía vamos a pasar por otras cinco fotografías que hice entre medias de esta y de esta. Esta primera la hice a una velocidad de un segundo partido por 125. Ahora te cambio a la segunda fotografía que hice que es prácticamente igual que la primera y te digo que la hice a un segundo partido por 30. Se ve algo de movimiento en los pies de algunas personas pero sigue siendo una fotografía que tampoco es muy espectacular. Esta tercera fotografía que hice que ya vas viendo un poquito más de movimiento la hice a una velocidad de un segundo partido por 15. Ya se aprecia el movimiento entre las personas pero aún así le falta algo de chicha a esta fotografía. La cuarta fotografía que te muestro ya se va viendo algo y bueno ya hay más movimiento entre las personas que van andando. La chica sigue a lo suyo con su teléfono móvil y está hecha a una velocidad de un segundo partido por 8. Hago la fotografía, espero un poquito, cambio mi dial y lo pongo a un segundo partido por 4. Sigue pasando la gente puesto que es una hora punta y la gente va a coger el metro y ese es el resultado. Ya se ve por donde quiero ir. Ya se ve que hay movimiento de todas las personas. La chica que sigue consultando su teléfono móvil sigue sin moverse pero ya se ve que se puede hacer algo. Entonces sostengo la cámara un poquito más firme. Hoy en día cualquier cámara tiene un estabilizador bárbaro y va a hacer que nuestra fotografía no se mueve. Como sé lo que quiero, ¿te acuerdas eso de si sabes lo que estás buscando te va a ser mucho más fácil encontrarlo? Pues como sé lo que quiero, bajo un poquito la velocidad de obturación y la pongo a medio segundo. Y bueno, ahí se me movió la chica y se me quedó la imagen de su cara un poquito más borrosa, un poquito más movida. Pero ahí no queda la cosa porque entre esta fotografía que está a medio segundo y esta fotografía que es a un segundo, sosteniendo la fuerte, bien fuerte con tus codos en el pecho o bien disparando desde el pecho, aguantando la respiración, puedes conseguir que en un segundo tu cámara, cualquier cámara que tengas, incluso el teléfono, haga fotografías tan impactantes como esta. Como verás, de la primera foto que te enseñé a esta, hay cinco fotos entre medias. Pero al final el resultado más técnico y lo que va a gustar más al espectador es justamente esta fotografía. Es muy, muy, muy fácil de hacer, muy sencillo. ¿Y cuándo lo tenemos que hacer? Cuando veamos a alguien que está parado y lo de su alrededor esté todo en movimiento. ¿Y para qué lo vamos a hacer? Para darle protagonismo justamente a aquel que no se mueve. Pues nada, esta es la introducción que te quiero dar en el módulo 2, en velocidad de obturación lenta en la fotografía de calle. Y espero que lo hayas entendido. Vamos ahora a por el siguiente vídeo. Recuerda, sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Y por si se me olvidaba, ya lo sabes, a darle duro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!